Un hombre fue asesinado de un balazo por un vecino al parecer porque tenía problemas personales desde ese tiempo. De acuerdo a las primeras investigaciones, aproximadamente a la 1.30 de la mañana de este viernes, en la comunidad haciendita ubicada cerca de la colonia Las Tresas, se informó que la víctima fue identificada como Juan Mosqueda, de 42 años de edad, con domicilio en Lama de la Haciendita, cerca del lugar donde ocurrieron los hechos. Presentó un disparo de arma de fuego en la parte baja del abdomen con orificio de salida en la entrepierna derecha y, de acuerdo con la versión de familiares, el hombre tenía problemas con el vecino que le disparó mientras se encontraba a bordo de una camioneta tipo pick-up color azul. El presunto responsable escapó del lugar luego de cometer el asesinato y más tarde llegaron agentes ministeriales y personal de servicio médico forense. Con imágenes de Víctor Torres, Espacio Guanajuato TV, Norberto Saldaña.